Nacen, crecen, viven y mueren los hombres Pueblo mío, levántate y anda Nacen, crecen, viven y mueren los hombres Luchan, lloran, viven y mueren los niños Treyendo en las falsedades que siembran de males Mi tierra querida Llevando a cuestas el hambre Las quejas al padre y al rey de la vida No hay pa' qué pedirle a nadie Si lo que hoy prometen mañana es mentira Y a quién le va a importar el hambre Que sufren los pobres si tiene comida Y a quién le va a importar el hambre Y a quién le va a importar el hambre Y a quién le va a importar el hambre Y a quién le va a importar el hambre Cosan, ríen todos los acaudalados Triunfan todos los que tienen la influencia Llega el patrón a su finca Y al empleado humilla Si no hizo el trabajo Cómo quiere que le cumpla Si está muerto de hambre No tiene un centavo Y sin embargo lo insulta Se olvida que el pobre le ha servido tanto Y más tarde hasta lo expulsa Si aquel por el hambre dejó de ser honrado Y más tarde hasta lo expulsa Si aquel por el hambre dejó de ser honrado Si aquel por el hambre dejó de ser honrado Piensen, jefes, los que están encorbatados, cumplan parte de lo que tanto prometen. A ustedes no les parece que un pueblo valiente que vive humillado, un día de estos se les crece, no importa la muerte de tantos humanos. Empuña un arma y al frente, dispuesto a vencerles como un buen soldado, y sus corbatas se vuelven traidoras, serpientes dispuestas a ahorcarlos. Y sus corbatas se vuelven traidoras, serpientes dispuestas a ahorcarlos. Nacen, crecen, viven y mueren los hombres. Nacen, crecen, viven y mueren los hombres.